Volveme por favor Tiene la cadera ¡Azúcar! Oh, sí, sí, sí Solo para mí Guadalupe con la rosa Guadalupe con la rosa Guadalupe con la rosa Follow me No, señor, yo no soy para ti Hay muchos hombres que quieren a mí Oh, sí, sí, sí Guadalupe con la rosa Guadalupe con la rosa Guadalupe con la rosa No, para ti But I would carry on Until the end of time Because I feel you're the only one And I will follow through Until I hear you say those words I love you Centurator, won't you please accept my love I feel that you have been sent from above Oh, sí, sí, sí Solo para mí Oh, Guadalupe con la rosa Guadalupe con la rosa Guadalupe con la rosa Follow me No, señor, yo no soy para mí Mamá What you say makes me say No, let me be Oh, can you see Guadalupe con la rosa Guadalupe con la rosa Guadalupe con la rosa Guadalupe con la rosa No, para ti But I would carry on Till the end of time Because I feel you're the only one And I will follow through Till I hear you say those words Because I love you Guadalupe con la rosa Guadalupe con la rosa Guadalupe con la rosa I love you No, 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 no Guadalupe con la rosa Guadalupe con la rosa Guadalupe con la rosa Gracias por ver el video